La Administración Municipal de Medellín creó un centro integrado de gestión de acceso a la salud. Este es un software que permitirá clasificar al paciente y remitirlo a la EPS a la que pertenece. Cuando ese paciente sea direccionado, nosotros lo vamos a regular a la EPS que tenga el paciente. La EPS va a tener aproximadamente 15 minutos para tener esa respuesta. ¿De dónde lo puede atender? Si lo puede atender en su red prestadora. Y si la respuesta no se da por parte de la EPS, nosotros lo vamos a direccionar por georreferenciación, eso quiere decir cerca a su lugar de residencia, lo vamos a direccionar hacia la red pública. Después de realizársele al paciente el triaje y este no necesite una atención de inmediato, se remite a la EPS, quien en 24 o 72 horas deberá asignar una cita prioritaria. Hoy lo que queremos en Medellín es que el paciente no quede en el aire. Cuando lo vayamos a direccionar hacia otro nivel de complejidad, el paciente va a salir de ahí con su cita. Con este nuevo sistema se espera descongestionar los servicios de urgencias en la ciudad de Medellín al menos en un 30%.